Como vosotros, que pasan todas las tardes con su abuelo, ya que sus padres trabajan. ¡Venga, abuelo! ¡Que no puedes! ¡Oh, tú no puedes, que vas muy deprisa! ¡Venga, que te pesa mucho el culo! ¡Ay, ya estamos en casa! ¡Menos mal! ¡Estoy, estoy, que no me aguanto! ¡Me lo he pasado tan bien esta tarde contigo, abuelo! ¡Muro, habrá que decirle a tu madre que no has querido ir a la clase de inglés! ¡Uy, eh, de acuerdo, tú se lo dirás! ¿Yo? ¡Ay, abuelo! ¿Por qué es tan difícil ser niño? Hoy ha llorido toda la tarde y mientras estaba en el colegio no podía parar de mirar por la ventana. Solo pensaba en salir a mojarme la cara y pisar todos los charcos. Bueno, a veces hay que hacer las cosas que tocan. Y mira, cuando uno es más pequeño, tiene que ir al colegio. Oye, María, María, que acabas de cenar. ¿Quieres decir que saltar aquí encima de la cama es una buena opción? Abuelo, mi madre dice que si tomo mucho azúcar me pongo nerviosa. ¿A que eso no es verdad? Bueno, tu madre sabe muchas cosas. ¿Qué? Si lo dice ella, es que debe ser cierto. ¡Mira, abuelo! ¡Estoy volando! ¡Para! ¡Deja ya de salta! Que si llega tu madre y te encuentras saltando aquí encima de la cama, me reñirá. ¡Brrr! ¿Pero qué dices? A ti no te puede reñir. Tú eres su padre, así que tú la puedes reñir a ella. ¡Buena esta! ¡Abelo! Una historia de Peter Pan y me voy a dormir. Una y a la cama, ¿eh? ¡Uy, sí! A ver, déjame pensar. Los niños perdidos habían conseguido escaparse del maldito Capitán Garfio. ¡Sí! Pero Peter Pan estaba atrapado y estaba a punto de ahogarse. ¡No! De repente, en el horizonte, una luz iluminaba la única esperanza de vida que tenía. ¡Campanilla! ¡Ah! ¡Campanilla! ¡Sí! ¡Campanilla liberaba a Peter Pan! Los piratas habían celebrado durante toda la noche que habían capturado a Peter Pan. ¡Campilla de malos dientes! Pocos esperaban que aquella alegría les duraría tan poco. Pero entonces, una sombra imponente rompía una puesta de sol maravillosa. Con un sombrero en la cabeza y un gancho en su mano, ¡ya! Aparecía el terrible, ¡intemible Capitán Garfio! ¡Hey, tú! ¿Me esperabas? ¡Peter Pan! ¡No encuentro la manera de deshacerme de ti! ¡Ya! ¡Chop! 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 ¡Platas piojosos! ¡No podréis conmigo! ¡Soy Peter Pan! ¡Ah! ¡No ven! ¡Ah! ¡Ahora me las tumbas! ¡Estas sí también, que no te la esperamos ser! ¡Peter Pan! ¡Ya me dirás qué vas a hacer ahora sin tu pequeña espada! ¡Ah! ¡No! ¡Ja! ¿Se puede saber cómo es que María está despierta a estas horas? ¡Aquí! ¡Oh, mira! Mira. Estábamos contando un cuento de Peter Pan, traigo, y ya nos íbamos a la cama. ¿Cómo he ido hoy la clase de inglés? No, no he ido. Papá, ¿no te has acordado de llevarla a la clase de inglés? Sí, sí, sí que me ha llevado, pero es que yo no he querido entrar. Oye, mía, oye, ya sabes que cuando llueve es mejor quedarse en casa. Ay, venga, va. ¿Te has cepillado los dientes? No, mañana. Mañana me los cepillaré. No, mañana no. Sabes perfectamente que se deben cepillar los dientes cada día. Papá, ¿no puedes hacer ni una sola cosa que te pido? Creo, creo que no cuesta tanto. Oye. Está bien, está bien. Ya, ya me los voy a cepillar. Desde que has llegado no haces más que mandar. Quiero que esté durmiendo a la hora que toca que mañana tiene colegio. Y que se cepille los dientes cada día. Creo que no es una cosa muy difícil. Yo no te obligué nunca a te cepillarte los dientes. Y mírate, estas cosas al final van a la contra. Demasiadas normas, demasiadas obligaciones. Queréis que crezcan demasiado pronto. Quiero que aprenda lo que es importante. Hay cosas más importantes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ajá. Todo controlado por aquí. Podéis bajar. Venga, vamos, chicas. ¡Oh, oh, oh! ¡Tachán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y tachán! ¡Perfecto! Ni piratas, ni bichas macos que lo figan. ¡Uy, cómo pesa! ¡Venga, bajad el farro! ¡Au, ay, au, au! ¡Uy! ¡Dejadme salir! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Tachán! ¡Sorpresa! ¿Quién? ¿Quién sois? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué hacéis? ¡Ahí! ¿Por qué me miráis así? ¡Sí! Niños como tú, han dejado de creer en las hadas. Y nuestras hadas se están muriendo. ¡Necesitamos que los niños vuelvan a creer en las hadas! ¡A creer en Peter Pan! ¡En el país de nunca jamás! Ya, pero ¿y yo qué es lo que puedo hacer? ¡Niños! ¡Deprisa! ¡Deprisa niños! ¡Deprisa! ¡No tenemos un problema! ¿Qué pasa? ¡Los piratas! ¡Los piratas han secuestrado a Jefe de los Lidios! ¡¿Qué?! ¡Y lo van a colgar esta noche! ¡Es terrible! ¿Pero quién es esta? ¿Y dónde está Peter Pan? Ella es María. Soy vuestra capitana, pero sí, puedes llamarme Peter Pan. ¿Peter Pan? Pero si eres una niña. ¿Y qué? Si yo creo en Peter Pan, vosotros tendréis que creer en mí. ¿Trato hecho? ¡Trato hecho! ¿Entonces qué es lo que hay que hacer? ¿Más bien salvar al jefe de los indios? ¡Hala! ¡Así habla una capitana! y como cada día a esta hora lo mejor está por llegar ¡sí! ¡Viva la capitana! ¡Viva! ¡Pues venga, yo salto el primero! ¡O siempre salta, estoy el primero! ¡Venga, salta! ¡Un, dos, tres! ¡Y salto el revés! ¡Me toca! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Salto y no te veis! ¡Ay, pues venga, vamos a saltar! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Salto! ¡Ay, que no llueve! ¡Guau! ¡Vamos, María, salta tú también! ¡Es que, es que no sé si puedo! ¡Pues claro que puedes! ¡Ahora eres nuestra capitana! ¡Diez, once, doce! ¡Ay, ya me rompo la crisma! ¡Sí, ahora, ahora ya tenemos capitana! ¡Pues, que se preparen esos piratas! ¡Vamos, niños perdidos! ¡Vamos! ¡Aquella noche, con la llenada globalidad, el país de ventaja más volvió a retenir! ¡Los piratas habían capturado a Tinto de Verano, el jefe de los idios, y lo iban a volar! ¡Esa es una noche! ¡Vamos, deprisa! ¡A tarde! ¡Que todo el mundo vea quién manda aquí! ¡Un pirata vinculaba de cerca, que nadie pudiera salvarnos! ¡Venga, marchalos! ¡Yo me encargo de la primera guardia! ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Y los niños perdidos se presentaron en el poblado de los idios, y empezaron a burlarse del pirata! ¡Eh, no! ¡Pakarepao! ¡Pirata, chaval! ¡Yo juro! ¡Huele mal! ¡Cogerla! Los niños perdidos estaban muy contentos con su nueva capitana! ¡Jauri, jauri, 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 jauri... ¡Jaur! ¡Jaur! ¡La primavera ha vuelto al país de nunca jamás! Gracias a vosotros, niños perdidos. ¡Jao! ¡Jao! Y gracias a ti, Peter Pan. ¡Jao! ¡Jao! Y para celebrarlo, hemos preparado una gran fiesta. ¡Que empiece la fiesta! ¡Música! ¡Viva! ¡Viva! ¡La Fiena! ¡Viva! ¡Oye! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!